¿Qué tal amigos? Abelio aquí con otro video de review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que a Transformers Universe o línea de 25 aniversario y un mensaje para la gente. No es que Beast Wars tenga 25 aniversario sino más bien es de las diferentes líneas de los Transformers que han salido en 25 años. Esto va para usted señor Octivótimos. Yo sé que nunca va a ver mi video pero... Ahí está. Toma eso Octivótimos. Cucha. Cucha. Carson DVD. Pero bueno. Este es Cheetor. Clase deluxe. Ahora, esta figura es considerada por muchos como un pedazo de porquería. Pero a mí me agrada. A mí me agrada bastante. Vemos que no es una representación exacta de un Cheetah porque digo esto es Kibble de robot. Son pedazos de robot ahí colgando. Bueno, no colgando pero asomándose. Pero en general es muy bueno. Muy, muy bueno. Este panel estaba abierto. Aquí vemos que sus ojos cambian de verde a... ¿Dónde está el botón? Aquí hay un botoncito. Lo apretamos. ¡Ah! Arrojo. ¡Ah! Y que abre su mandíbula para... Como para atacar. Señores, este es un bonito modo Cheetah. Como ustedes digan. A diferencia del modo Raptor de Dinobot. Que es como un... Es un desmadre de pedazos de robot y cosas así. Pero que aún así... Este es muy bonito Cheetah. Muy convincente. Muy padre. Posibilidad. Pues las piernas hacia enfrente. Las patas hacia enfrente. Las patas de atrás hay que colocarlas de una forma como muy... La cola es medio posable. Pero ahorita llegamos a la cola. Transformación. Muy simple. Abrimos este panel. Ahí se puede ver con mi luz. Este panel. Como pueden ver estoy tratando de mejorar la iluminación en las reviews. Sacamos todo esto. Y estos paneles los flexionamos hacia los lados. Exactamente. Ahora aquí se puede ver una pestañita. Rotamos el panel. Y para que encaje en ese orificio. Ahí está. Ahí. No me deja ver. Ahí está. Que encaje bien. Que ensamble. Ahí está. Ya nos colocamos el robot. Las patas de la Cheetah. Ahora. Colocamos todas las patas de Cheetah. Perdón. Hacia los lados. Ahora. Bajamos todo el panel. Extendemos los pies. Esta es la posición correcta de hacer los pies del robot. Que se vea patón. Aunque se vea patón. Pero eso le da estabilidad al robot. Exactamente. Y no. Ahora todo este ensamblaje. Como la pancita. La separamos. Abrimos este panel. Ahí puede verse el símbolo maximal. Cerramos esto. Y que encaje. O que intente encajar. En esos orificios. Bien. Bien. Esto es lo malo de estos paneles. Que no se quedan ahí. Bueno. Nada se queda en su lugar. De hecho. Pero. Bueno. Esa es una parte. Una de las cosas por las que la gente odia esta figura. Sacamos bien la cabeza. Exactamente. Que se asome. Por encima. Voy a subirlo. A ver. Déjenme. Chitor. Yo hablando bien de ti. Tú no me. No me dejes. Listo. Ahí está. Ya nomás. Acomodamos. A nuestro gusto. Ahí está. Chitor. Dejen. Hago para atrás bien el panel de. Clase deluxe. Ahora. Esta cola. No se va a quedar aquí. Porque se ve horrible. Se puede quitar. Y se le da como un arma. Pero bueno. Como podemos ver. Chitor. Es como un. Una. Cosa. Medio bizarra. Quisieron como fusionar el concepto de. Beast Machines. Con el de. Beast Wars. Y la verdad es que termina con una mochilota enorme. Este panel lo bajamos. Enorme. Que no tiene nada que ver con el. Este robot. Tan. Tan flaquito. Delgado. Y estilizado. Que nos dieron. Vean la cara. Parece como gatito. ¡Guau! ¡Guau! Para los que quieren ver gatitos. ¡Qué vulgar! ¡Qué vulgar! Se batalla un poquito para conseguir algunas poses estables. Pero. ¡Señores! La verdad es que. Con todo y sus problemas. Si ustedes han visto los problemas a través de esta review. Chitor. Se me hace muy bueno. Ahora. Quisieron copiarle a Prowl. Se abren estos. Y aquí. Si pueden ver. Salen unas. Prowl Animated. Obviamente. Salen unas. Estrellas Ninja. Que podemos. Ahí. Ahí se puede ver. Que abrimos. Y que le caben perfectamente en la mano al. Buen Chitor. Ahora. Una cosa que no. No me. No me agrada. Es que. Las. Las. No trae su pistola. Que se hacía con. Con la pancita del. De la chita. En la caricatura. Se me hace muy buena. O sea. No sé por qué le ponen un símbolo maximal. Si no se va a ver. Pero bueno. Señores. Tiene muchos problemas. Con la articulación. Pues está un poquito limitada. Porque como podemos ver. Los paneles. No les gusta quedarse. En su maldito lugar. Y ni a la estrella. Tampoco le gusta quedarse. En su lugar. Cheetor. La verdad. Es que. Sí. Voy a ser sincero. Es un verdadero desmadre. Se ve que todo el. Toda la ingeniería. Se fue al. Al modo chita. Algo no está bien con su cabeza. Ahí está. No estaba. Completamente afuera. Se ve que toda la ingeniería. Y todo el esfuerzo. Se fue al modo chita. Pero pues. Es. El caso contrario a. A Dinobot. Que. Tiene un. Muy buen modo robot. Y un modo. Dinosaurio. Pues bastante deplorable. Y de hecho aquí lo podemos ver. Para un pequeño comparativo. De tamaño. Están más o menos. Del. Del mismo. Calo. Y ya no más para. Para no dejar. Aquí está con el cuate. De los dos. Con. Rata trampa. Eh. How's it going guys? Silence. You're bumming. No sé cómo hablaba Cheetor. No me acuerdo. Pero era la voz de Megaman. Ja ja. De. En las caricaturas de Megaman. Obviamente. En inglés. Obviamente. Este. En español era Martin Soto. Y este. No recuerdo su nombre. Pero ya. Dejémonos de. De pláticas sobre doblaje. Cheetor. Muy bueno. Muy buen modo. Eh. Bestia. Feo modo robot. Pero la verdad es que me encanta. No lo compren. Si no les gusta. Si no son fans de Beast Wars. Absténgase. La verdad es que. Se decepcionan. Yo soy un freak. Y a mí me gusta Beast Wars. Y por eso es que lo tengo. Dinobot. Muy deplorable modo dinosaurio. Pero un excelente modo robot. Que me encanta. Y Ratatrampa. Pues les manda saludos a todos. Soy Ovelier. Y nos despedimos. Todos vamos a morir. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Y nos despedimos. Gracias por ver el video